Empezar a detectar los casos que debió hacerse desde el principio Desde el principio Iniciar una cacería Pam, 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 pam Ya lo tenemos ¿Tú entiendes? Iniciar una cacería de identificación Mire, yo no sé nada de eso Yo no sé nada de eso Pero eso es lo que hay que hacer Empezar a identificar los casos Muy de acuerdo con... ¿Tú entiendes? Muy de acuerdo Empezar a identificar los casos Ah José Antonio que tiene el virus No, espérate José Antonio A ver, echa para acá Guardado Sí ¿Por dónde tú estuviste? Pues está decidido A toda esa gente a hacerle la prueba Claro Los que dieron positivo Guardado Así es ¿Tú entiendes? Sí, sí, sí Pero así, creo yo, no sé Yo no sé nada de eso Yo no sé nada de eso Es un problema de simple análisis Considero yo De sentido común Lo que llaman consensio Considero que esa es la mejor forma de detener el virus Eso sí Pero no es un asunto que lo estamos planteando ahora No, no, desde el principio Desde enero Desde enero Estamos hablando de eso Sí